La verdad una reunión de trabajo, una reunión intensa y como las que solemos tener con CARFE, con cada uno de los integrantes, haciendo un repaso de todo lo actuado en un contexto que todos ustedes conocen, de alta gravedad, que está teniendo un impacto muy fuerte, la sequía en el territorio de la región central en el país y particularmente en nuestra provincia y afectando a cada uno de nuestros sectores productivos, afectando a la ganadería, afectando a la agricultura, afectando a la lechería y se ha hecho un análisis de cada una de las asistencias en la emergencia, las primeras las que ustedes conocen en todos los departamentos del norte con las entregas de aporte, las entregas de equipamiento para cisternas y no solamente tratando de garantizar en primer lugar lo que es la asistencia de agua potable a la población, sino también a muchos de los sectores productivos para sus animales y la alimentación. Ese es uno de los componentes que...